Mario Casas piensa que su hermano menor es mucho más guapo que él. Oscar Casas supo destacarse como artista desde que era muy pequeño y contó cómo fue que Mario dirigiera una de sus escenas íntimas más recientes. Mario ni siquiera lo dudó cuando en una entrevista le preguntaron quién era más atractivo, si él o su hermano Oscar. Mi madre y mi padre nos han ido haciendo mejor. Oscar es mucho más guapo. Este dúo tiene una relación de lo más linda, porque aunque ambos son actores, entre ellos no existe ningún tipo de envidia. De hecho, Oscar está muy agradecido de haber crecido junto a Mario. Y yo desde pequeño, pues el 80% de las conversaciones en casa eran de cine y me ha dado herramientas que a lo mejor el consulano tenía, un coach, un entender cómo se trabaja en esto. A diferencia de Mario, Oscar empezó su carrera como actor desde que era pequeño. Su primer papel recurrente lo tuvo a los 7 años en la serie Abuela de Verano. Oscar solo tuvo que esperar un año desde su debut en televisión para iniciar su carrera en cine. Uno de sus primeros protagónicos es súper popular entre los fans del terror. Pero no todos saben que él interpretó a Tomás, el niño fantasma, en el orfanato. Aunque Oscar fue ganando papeles por mérito propio, el gran parecido con su hermano también le fue de ayuda, porque en proyectos como Fuga de Cerebros y El Barco, él le dio vida a la versión más joven de los personajes de Mario. Oscar nunca quitó el ojo de su objetivo, y con el paso de los años consiguió papeles cada vez más importantes. Gracias a su esfuerzo, Oscar fue quitándose la etiqueta de El Hermano de Mario para brillar por cuenta propia. Pero no creas que eso motivó a Oscar a cortar lazos con su familia. De hecho, pasó todo lo contrario. La familia Casas es súper unida. Aunque Oscar ya tiene un hogar propio, él sigue pasando la mayor parte de su tiempo en casa de sus padres. Y también en la casa de Mario, muy a su pesar, porque es aficionado de robarse la ropa de su hermano mayor. Pero no es nada que no puedan solucionar con sus encuentros que tienen de lunes a viernes. Oscar y yo subimos al ring, nos ponemos el casco, pero nos damos de hostias. Te pego un poco. Y me pega. Al ser dos de los actores españoles más guapos y famosos internacionalmente, a nadie le molestó que decidieran volver a trabajar juntos en Instinto, en donde actuaron como hermanos. Trabajar en streaming impulsó aún más la carrera de Oscar, quien se volvió protagonista de títulos vistos en el mundo entero, como Siempre Bruja, Jaguar y Extremo. Su trabajo más reciente es también muy significativo, porque la película Mi Soledad Tiene Alas es el debut como director de Mario. Como esa película tiene una escena subida de tono, eso puso a este par en una situación un poquito incómoda. Un momento íntimo y tu hermano empieza... ¡Más! ¡Más! Mario ha explicado que esta película cambió para siempre su relación como hermanos, porque trabajar juntos, ya como adultos, les hizo aprender cosas nuevas el uno del otro. Pero a pesar de esos desafíos, las experiencias que han compartido en lo profesional, los han vuelto más cercanos. Además de ser actor, Oscar también es famoso por su actitud relajada en redes sociales, donde comparte su día a día en el trabajo y en sus viajes, sobre todo sus visitas a la playa, porque si algo le encanta a Oscar es surfear. También es bien sabido que Oscar es muy supersticioso y le presta mucha atención al número 3, que es su favorito. Y para terminar, no es ningún secreto que él es aficionado del anime y manga. Teletransportarme, pero como son Goku. Ya ves, muy bueno. Lo mejor de todo. Muy bueno, muy bueno. ¿Tú ya conocías a Oscar Casas? ¿Cuál es tu serio película favorita de él?